Hola muy buenas chicos, estamos por aquí en un nuevo video de Grand Theft Auto V y en este video les enseñaré a cómo conseguir un millón en GTA y bueno, lo que necesitaremos hacer es hacer los objetivos diarios ¿Cuántos objetivos diarios tendremos que hacer? Tendremos que hacer 10 objetivos diarios estos cambian, por así decirlo, a las 12 de la noche aquí en México cambian a las 12 de la noche los objetivos diarios son totalmente aleatorios les voy a estar dejando en la parte de la descripción una página donde podrán encontrar todos estos objetivos para que ustedes puedan ir a buscarlos si tienen alguna duda de lo que les sale y ahí podrán encontrar toda la información como pueden ver, a mí me tocó hacer lo que es hacer una misión de contacto yo los hice desde el jueves y hoy domingo ya tengo lo que es el millón y bueno chicos, la verdad es que está muy sencillo obtener lo que es este premio que nos está dando GTA por hacer los objetivos diarios como pueden ver, a mí me tocó muy sencillo ya los últimos cuatro fue lo que es enviar un asaltante una misión de contacto y lo que es entregar un carro a Simeón y pues el último que me tocó fue aventarme de un paracaídas antes de caer al suelo o sea que están bastante fáciles y los demás que me tocaron también fue robar lo que fue un vehículo del de Forza Ancudo, perdón y pues la verdad es que están bastante sencillos estos objetivos diarios y por lo que he visto a la comunidad pues les están tocando casi los parecidos para que puedan, no tengan problema pues en hacerlos en realizarlos cuando se tengan que unir a una carrera hay objetivos similares a todos y pues bueno chicos, esta es la manera de obtener lo que es un millón la verdad es que está bastante fácil como pueden ver yo me llevé de lo que son cuatro días en realizar esto ya que pues el jueves también cuenta son cuatro días que me tardé en realizar esto y pues la verdad yo ya tengo lo que es el millón y además de llevarme mil RP y pues lo repito les voy a estar dejando lo que son los objetivos diarios y si no pues también voy a estar respondiendo los comentarios como siempre si tienen alguna duda del objetivo diario que les toca a ustedes pues les estaré ayudando y pues bueno chicos, como pueden ver es una manera muy sencilla de obtener lo que es un millón si vamos empezando a jugar GTA pues ese millón nos puede venir bastante bien lo podemos invertir en algunas instalaciones o en alguna otra cosa que genere dinero y pues bueno chicos, como pueden ver ya estoy en lo que es el último objetivo diario que me tocó a mí como pueden ver fue aventarme del paracaídas obtener lo que es el millón y los mil de RP y bueno chicos, recuerden que esto va a estar hasta el 27 de mayo o sea que tienen una semana todavía para realizarlo y bueno chicos, sin más que decir me despido y nos vemos en otros videos chao 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 Gracias por ver el video.